Como vemos el proceso que vive hoy Sweetwell, en palabras sencillas es como si hubiéramos entrado a primera división. Las reglas son otras, la empresa entra a las grandes ligas siendo humildes y sencillos, siendo pequeños. Somos ahora un enano en tierra de gigantes, jugando en los mercados grandes como nadie en Costa Rica lo ha jugado. Entonces, importante, primero agradecer un poco en orden a Dios, a la Virgen, a mi familia por aguantarme, a los colaboradores de Sweetwell por todo el esfuerzo que han venido haciendo. Realmente estamos súper agradecidos. A los accionistas que no se cansan de apoyarnos y de creer en Costa Rica más que los costarricenses, pongamos las barbas en remojo. A los proveedores, que muchos han sido incondicionales con nosotros. A las instituciones que yo llamo las joyas de Costa Rica, que realmente promueven el desarrollo porque son las que miran para afuera. ProComer, Cinde. Chico de la Vida